El juzgado segundo penal especializado de Valledupar rechazó la solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento contra el exalcalde del COPEI, Francisco Mesa Altamar, quien enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. La defensa de Mesa argumentó que la fiscalía no había precisado adecuadamente los hechos. Bien, corro traslado al señor fiscal de la postulación de nulidad que han planteado la planca de la defensa. Gracias, señor juez. He escuchado los argumentos de las defensas técnicas en este asunto. Lo único que aprecio es que es un alegato más de conclusión las argumentaciones que hacen en torno a... El exalcalde del COPEI, Francisco Kiko Mesa Altamar, continuará enfrentando su proceso judicial bajo medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria luego de que el juzgado segundo penal especializado de Valledupar desestimara la solicitud de nulidad presentada por su defensa. Mesa Altamar, quien enfrenta cargo por interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado, había solicitado la nulidad argumentando que la fiscalía no había precisado de manera adecuada los hechos relacionados con el delito de concierto para delinquir. La defensa del exalcalde sostuvo que la falta de precisión en los hechos presentados por la fiscalía debería invalidar la medida de aseguramiento impuesta. No obstante, el juez consideró que la acusación estaba suficientemente fundamentada y que no existían motivos válidos para anular la medida. Esta detención implica que Mesa Altamar seguirá bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en su contra. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias. Gracias.